Muy buenos días, estamos en el Mana Diario. En esta semana vamos a hacer un descanso de los devocionales de la Parashah. Vamos a hablar acerca de los derramamientos de la sangre de Yeshua, camino de la crucifixión. En este día he compartido ese PDF con esas declaraciones, esas proclamaciones acerca de esos ocho derramamientos de la sangre de Yeshua, 7 más 1 en total, y para reforzar un poquito también el pensamiento, las enseñanzas que recibimos últimamente sobre este importante tema, vamos a estar hablando esta semana acerca de la sangre de Yeshua, del poder que tiene para redimirnos de todos nuestros pecados. Y hablamos de esos siete derramamientos en la cruz, más aquel momento de la circuncisión también, los cuales, unidos, nos dan una completa remisión de todos nuestros pecados. La sangre de Yeshua, de hecho, nos fue dada para poder limpiarnos completamente de todos nuestros pecados, maldades, transgresiones e iniquidades, y para poder permanecer purificados y vivir en santidad delante del Creador. En Hebreos 9, 22 nos dice, Sin derramamiento de sangre no se hace remisión, dice otra versión. Y la palabra remisión es importante para un creyente, pues significa esa libertad que podemos obtener de la esclavitud o de la prisión en la cual una persona pueda estar. En nuestro caso hablamos de temas espirituales, y aún incluso físicos a veces. Remisión significa cancelar todo juicio que pueda haber contra nuestras vidas, todo castigo que pueda haber caído o vaya a caer sobre nuestras vidas, y toda deuda que pueda haber en nosotros. La palabra remisión significa recibir el perdón completo de nuestro Creador, de nuestro Abba Padre Celestial. Toda persona necesita esa remisión en su alma porque ha pecado y está condenada a un juicio eterno, y tiene una deuda espiritual que no puede cancelar de ninguna manera por sus propios esfuerzos o sus propios méritos. Toda persona necesita experimentar esa libertad completa en su vida porque está esclava en alguna área de su vida, ya sean enfermedades o bien pobreza o problemas familiares, sean vicios, perturbaciones espirituales, ataduras de todo tipo y otras cosas similares. Y todo esto nosotros lo necesitamos definitivamente en este día. Todos necesitamos ese perdón de nuestro Padre Celestial que solamente se puede recibir por medio de esa sangre preciosa de Yeshua que está viva y que fue derramada en ocho ocasiones, según fue mostrado a Moisés. Ahí en la Torá recordemos a Mos también, capítulo 3, versículo 7, que dice, de hecho el Señor soberano nunca hace nada sin antes revelar sus planes a sus siervos, los profetas. Y es tremendo cuando repasamos todos esos momentos en los cuales Yeshua derramó su sangre preciosa, como eso ya le había sido mostrado a Moisés allí en el Sinaí. Génesis 3, 17 al 19, nos dice, Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ahí vemos las consecuencias de ese pecado de Adán y de Eva. Cuando un hombre o una mujer andan bajo esa maldición por causa del pecado en algún área de su vida, es cuando andan con algún área de su vida dañada por causa de ese pecado personal o generacional, ahí es donde cada vez el hombre quiere conquistar algo, lograr algo, alguna meta en su vida, pero lo que produce o lo que se produce normalmente en esas situaciones es que en vez de conseguir esa victoria, esa bendición, esa conquista, hay una cosecha de dolor, de sufrimiento, de problemas, por causa de esa maldición generacional que está activada en la vida de esa persona, de ese creyente, y que ya fue soltada desde el pecado de ese primer Adán. Pero el Eterno tenía otros planes para su pueblo mediante Yeshúa. Jeremías 31.29 nos dice, En aquellos días, no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. En otra versión nos dice, Cuando llegue ese día, nadie volverá a decir, los padres la hacen y los hijos la pagan. Es la traducción en lenguaje actual. Cada vez que el hombre quiere conquistar algo, la cosecha que recibe va acompañada de espinos y de cardos muchas veces, si antes no fue liberada esa cosecha en su vida, de esa maldición de Génesis capítulo 3, versículos 17 al 19 que hemos leído antes. Cada vez que un hombre, un creyente específicamente quiere conquistar algo grande para el Eterno, para su vida, para su ministerio, para su familia, para su trabajo, incluso puede llegar a haber hasta derramamiento de sangre, pues el diablo demanda a veces hasta la sangre, si es que aún tiene algún derecho legal adquirido sobre esa persona. Y es por eso que a veces no nos explicamos por qué suceden accidentes o incluso hasta muertes que pueden llegar a suceder en vidas de creyentes. Y eso es terrible, pero tenemos que ver siempre el trasfondo espiritual y discernir cómo cerrarle las puertas al enemigo de nuestras almas. Entonces tenemos ahí una pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos realmente conquistar? ¿Cómo podemos avanzar? ¿Cómo podemos alcanzar nuestros sueños sin que la maldición del pecado del primer Adán, de lo que hemos leído en Génesis capítulo 3, recaiga sobre alguno de nosotros? Bueno, en Éxodo 12, del 5 al 8, se nos relata cómo el pueblo de Israel tuvo que celebrar la Pascua o Pesaj, la fiesta que simbolizaba la libertad de la esclavitud que estaban padeciendo allí con Faraón, allí en Egipto. Dice así, Vemos que allí en los dinteles de las casas de los esclavos hebreos había toda clase de inscripciones con los dioses egipcios que declaraban que ellos les pertenecían a Faraón. Y los hebreos, siguiendo la instrucción del Eterno, tenían que matar a un cordero y juntar aquella sangre en un recipiente. Luego esa sangre tenían que aplicarla a los postes y dinteles de aquella casa donde vivían los hebreos. De esa manera, ellos iban a ser protegidos del paso del ángel de la muerte por Egipto. Entonces, ¿cómo venció Israel la muerte? ¿Y cómo lograron salir, lo más importante quizá, de la maldición de la esclavitud de Faraón? Bueno, los israelitas hicieron tres cosas muy definidas siguiendo las órdenes dadas por el Eterno a Moisés. Entonces, los hebreos mataron el mejor cordero. Cada padre de familia tomó la sangre en un recipiente y luego aplicó esa sangre sobre los postes y el dintel de cada casa de los hebreos donde estaban las inscripciones, los jerodíficos egipcios que declaraban que ellos eran los dueños, Faraón era el dueño de aquellos hebreos. Así que esas casas estaban marcadas con todo tipo de imágenes de los dioses egipcios. Y esa sangre que aplicaron era de todo el cordero de Pesach. De igual manera, toda la sangre preciosa de Yeshua en esos ocho derramamientos debemos aprender, hermano y hermana, a aplicarla sobre nuestras vidas a diario para que pase de largo por completo el juicio en nuestras vidas y Hasatán no tenga ninguna ventaja sobre nosotros. No tenga acceso a alguno por el cual entrar a dañar nuestra vida, nuestras almas, nuestros cuerpos o aún las de nuestras familias. De la misma manera que los hebreos lo hicieron con aquel primer Pesach allí en aquella noche en Egipto, nosotros podemos hacerlo hoy. ¿Por qué? Porque la sangre de Yeshua está viva y podemos aplicar esa sangre de nuestro Cordero, el Cordero del Padre. Porque Yeshua es el mejor Cordero que el Eterno ha provisto en toda la historia. Es nuestro Cordero de Pesach como creyentes en Yeshua. Nuestras propias vidas son el recipiente que tiene que recibir mediante la fe esa sangre bendita de Yeshua. Y lo tercero que tenemos que hacer es aplicar esa sangre bendita de Yeshua, esa sangre viva del Cordero de Pesach a nuestras vidas, confesando siempre, eso sí, nuestros pecados y aún nuestros pecados heredados de nuestros padres o generaciones anteriores para poder ser completamente libres de las maldiciones que produce el pecado, la maldad o la iniquidad al cerrarle las puertas completamente en nuestras vidas. En Hebreos 12.24 dice, Y os habéis acercado a Yeshua, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Aquí nos dice que nos hemos acercado a Yeshua, tú y yo, si tenemos esa fe y creemos en ese sacrificio, ya que Él está mediando para que nosotros podamos ponernos de acuerdo con Dios el Padre, y que de esa manera nos podemos acercar a Él por medio de su sangre preciosa, la cual debe de ser rociada sobre nuestras vidas por medio de nuestra confesión que hacemos con fe a diario. Esta sangre de Yeshua, con sus preciosos ocho derramamientos, actúa en ti y en mí cuando la tomamos como lo que es un arma de victoria, un arma de bendición, un arma de sanidad y de liberación. Porque la sangre de Yeshua nos ha sido dada para perdón de nuestros pecados personales y aún de los heredados de nuestros familiares. Y tenemos que confesar siempre sus pecados para ser completamente sanados, liberados, restaurados. Esa sangre de Yeshua nos fue dada para eso, para liberación. Nos fue dada para protección divina, aplicándola siempre específicamente en esa área de la vida nuestra en la cual la estemos necesitando. Así que cada área de tu vida, hermano o hermana, puede verse redimida, puede verse bendecida. Si es que tú tomas hoy esa sangre, la confiesas y la pones para liberarte, redimirte de cualquier pecado, cualquier mancha que tú hayas cometido en tu alma y que el enemigo haya tenido acceso a tu alma. Y al aplicar el poder de su sangre, es la forma bíblica realmente que tenemos de poder vivir cubiertos, de poder vivir protegidos frente a esos ataques de Hasatán. Así que no le permitas al diablo que él pueda venir a demandar cualquier tipo de daño hacia tu vida, incluso de sacrificios de sangre sobre tu vida, sean en forma de accidentes o enfermedades o muertes inesperadas, porque la sangre de Yeshua fue derramada, amigo o amiga, hermano o hermana, para cubrir por completo tu vida. Es la sangre de Yeshua, es la sangre de Pesach, la cual tiene todo ese poder para vencer a las tinieblas. Y no nos podemos cansar de declarar esta gran y poderosa verdad que nos ha sido revelada en las Escrituras. Así que tenemos que estar bajo cobertura de la sangre de Yeshua. Y si estamos bajo cobertura, el diablo ciertamente no puede venir a como acusador, ni para venir a condenarnos, porque la sangre de Yeshua ya nos ha redimido de la culpa. La sangre de Yeshua ya te ha redimido, hermano o hermana, del juicio ante tu Padre Celestial. El diablo, o Hasatán, ya no puede detener tu proceso de conquista en ese momento, de todo aquello que el Eterno puso en tu corazón para conquistar, para tomar, para alcanzar, todas esas promesas que Él te dio en su día. Porque por la sangre del Cordero puedes avanzar. Puedes avanzar con confianza en la tierra de la conquista, en la tierra de la bendición que el Eterno pone delante tuyo. Así que nosotros podemos tomar esa sangre y aplicarla sobre nuestras vidas en este día. Incluso podemos tomar esa sangre y llorar, para que cada persona que el Eterno ponga delante de ti, empezando por tu familia, acepte que esa sangre de Yeshua es la única salida que tenemos frente al pecado y sus consecuencias. Debemos tomar esa sangre, hermano o hermana, pidiendo perdón por nuestros pecados personales, por nuestros pecados generacionales cometidos, para poder experimentar ese poder de sanidad, de liberación, como estoy diciendo en este día, sobre cada área en la que estemos necesitando su sangre preciosa. Así que, hermano o hermana, en este día, en este día que hemos ya pasado de la fiesta de Shavuot, y estamos ahí iniciando una semana, estamos caminando ya en nuestra rutina diaria, pero no te olvides nunca de aplicar esta sangre del Cordero, del Cordero del Padre, el Cordero de Pesach, de Yeshua HaMashiach, sobre tu vida, incluso sobre tus finanzas, sobre la obra de tus manos, creyendo que la bendición del Eterno, la liberación, la provisión, la sanidad, te serán concedidos en este día. Que el Eterno te bendiga grandemente. Shalom, shalom. Hasta mañana.